¡Hey, bueno pa' todos! Yo soy ArrobaNashla22 y te cuento que J.D. Pantoja enfrentó a un acosador. Además, otra influencer habla sobre el acoso que vivió. Todo esto y más aquí en Hexa Refresh. J.D. Pantoja se peleó con un acosador llamado Augusto, que había amenazado en ir tras Kimberly, Kima y Maud Pantoja. Acosador de TikTok. Hoy en Solo Ellas estará ArrobaNash a las 9 de la noche por Hexa TV. Yalitza Paricio incursiona en la música junto a la banda brasileña Natirutz. Kuno y Rod Contreras se reunieron secretamente en Mazatlán. Domelipa y Kevlex nuevamente están juntos grabando TikToks. Gracias a Nat e Xpania, la influencer Diana Estrada habló sobre el acoso que sufrió con un grupo de YouTubers. Gracias Xpania por alzar la voz. No se pierdan mañana en Applespace a DAS. Chéquenlo en nuestro Instagram Live a las 5 de la tarde. Esto fue lo más trending del día en Hexa Refresh. Para más información visiten Hexa.tv ¡Suscríbete al canal!